¡Ay! ¡Ay, yo también! ¡Ay, yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también tengo que ir para arriba! Pero hay una moneda acá. Ah, no. Sí, hay una moneda. Pero no llego, 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 no llegué. ¡Te moriste! Cersu. ¿Te moriste? ¿En serio, Lina? ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Rollox y les traigo un nuevo juego que se llama Scuba Diving en el que vamos a bucear con Cersu. ¡Hola, Cersu! ¿Cersu? ¡Ay, casi me ahogo, Lina! ¿Cómo que te vas ahogar la idea, eh? Sacá a hacer buceo, no te ahogues. ¡No, no, no puedo! ¡Sacátelo! ¡No puedo! Así que, bueno, chicos, recuerden dejar muchos likes para más Roblox en el canal. También recuerden, si no están suscritos, que pueden suscribirse, que subo dos videos de Gaming Diarios y que tienen el canal de Cersu en la descripción. Cersu. ¿Qué? Estás pelón. Vos también. Me robaron hasta el pelo, Lina. No, bueno, pasa que en uno de los requisitos, ¿viste? Como para venir el pelo. Vamos a buscar tesoros. ¡Sí, vamos a buscar tesoros, que para eso estamos! ¡Pomba la coca! ¡Wow! ¡Oh, una moneda de oro! ¿Qué es una moneda? Una moneda de oro. Me siento marido. ¡Ay! ¡Ay, hay pellecito! ¡Ay, mirá! ¡Ay, mirá! Es un Nemo. Sí, es un Nemo asustadito. Tiene cara de... ¡Oh! Lina, mirá lo que hay acá al lado. ¿Dónde? Hay un cofre. ¿Dónde? No lo veo. ¡Acá! ¿Dónde? Ah, eso es el otro. Perdón, somos todos iguales ahora. A ver. ¡Wow! A ver. Eh, no sé. ¡Ay, qué es esto! ¡Uy! Me agarró un... ¿Un collar? Me agarró un collar. Sí, yo también lo agarré. Y esto... ¡Ay, no tengo una llave! No me dejo. ¡Lina! ¡Me estoy ahogando! ¡Lina! ¿Cómo que te vas a ahogar, Cerso? ¡Lina! ¿Qué, Cerso? ¡Ay! ¡Ay, yo también! ¡Ay, yo también, yo también, yo también! Yo también tengo que ir para arriba. Pero hay una moneda acá. Ah, no. Sí, hay una moneda. Pero no llego, 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 no llegué. ¡Te moriste! Cerso. ¿Te moriste? ¿En serio, Lina? Me morí. Pero vení que te hago respiración. Te hago resucitación. Pero ya me morí, Cerso. Y bueno, pero no se puede intentar igual. Ya me morí. A ver, vamos a... ¿Te puedo robar las monedas a tu cadáver? No le robes a mi cadáver. Vení, porque ¿sabés qué? Creo que se hace todo como más profundo cada vez que... No, cada vez que vamos avanzando en el lago. No sé dónde estás vos. Esperá, esperá, esperá. Salí a la superficie, sí te veo. Ahí voy, ahí voy. Mirá, hay una radio vieja. Enciéndelo, a ver si anda. A ver. No, no quiere. No quiere estar. Para bailar la mamá. Acá estoy, Cerso. ¿Podemos robarnos el bote? No. ¿Cómo que no? No, porque es una persona, me parece. A ver, yo intento. Ay, ese no es tu bote, ¿por qué no? ¿Y no puedo esperar al dueño y que me lleve? Eh, sí, también. Ay. ¿Dónde estás, Cerso? Espera, no creo que quiera short. Estoy acá al lado tuyo. ¿Dónde? Ya. No te veo. Acá. Ah, vení, vení. Vamos a ver si vamos a otro lado. Ay, mirá, acá es más profundo. ¿A otro lado querés ir? Es más profundo. Oh, mira, Lina, una radio. Oye, hay una moneda grande. ¿Cómo? Es gigante eso. Era. Ahora es mía. Mira, Lina. ¿Qué, Cerso? Hay una radio acá afuera. Pero ya te lo dije eso, Cerso. Yo la encontré, Lina. No, yo la encontré primero. Yo la encontré, Lina. Tengo miedo de morirme de nuevo. Oh, mira, acá es más profundo. Sí, pero el problema es que si vamos muy profundo nos vamos a ahogar. No, hay otro cofre abierto. ¿En serio? Ah, no. Es un barco. ¿Un barco? Y tiene algo dentro. Un collar. A ver. Wow. Ahí voy. Lina, me ahogo, me ahogo, me ahogo. No te ahogues, Cerso. Salía de la superficie. Oh, mirá, ¿a quién se le hundió el barco? Eh, no sé, pero... A ver el collar. Sabiendo que manejaba mal, seguro que fuiste igual, Lina. Ey, yo no. Nunca tuve barco. Siempre fui pobre. No. Me hubiera gustado decir que puedo ser yo, pero no fui yo. Ah, ok. A ver, necesito... ¡Una corona de oro! ¿En serio? ¿Dónde? Acá adentro de una... Ey, esa es una estatua de un hombre. Vení acá, vení acá, vení acá. Mirame. Pero es que no sé dónde estás. ¿Dónde estás, Cerso? Pero vení abajo. ¿Qué le va a huelir? Pero ¿dónde? Acá. ¿Qué es acá? ¿Vos seguís derecho por el barco? Estoy en el barco. Bueno, seguí. Ah, ahí te veo, ahí te veo. Acá adentro de esta cueva hay una corona. ¿En serio? Sí. ¿Y sabés qué es lo más cómico? ¿Qué? Lo más lindo de toda esta situación. Oh, ¿en verdad? ¿Qué? Que podemos ir después al muelle y vender todo y nos dan plata. ¿En serio? Sí. ¡Oh! ¿Vos te pensás que esto lo voy a hacer gratis? ¿Yo? Pero ni a palo. A ver, yo quiero agarrar esto. Oh. ¿No me dejas agarrar la moneda? Ah, está. ¿Cuántas monedas tenés? Eh, no sé. ¿Cómo miro? Toca la F. La E, la E, la E. La E. A ver. 17. Y tengo un collar VIP. Yo tengo 31 monedas. Ey, ¿por qué tenés más que yo? Porque estoy buscando, encontrándole loco, Lina. Cersó. Cuando seas buen buscador, Lina. Qué súper profundo. Tu inventario está lleno, me dice. Uy, vas a tener... Alguien va a tener que ir. Vamos a vender. Vamos a vender. Vamos a vender. Espera, espérame que paso por acá, que voy a robarme unas cosas y voy. ¿Cómo robar, Lina? Bueno, unas monedas. Ay, no. Ay, no. Tengo... Se me está bajando el... Ay, ¿qué es esto? No, ¿y eso? No sé, me da miedo. Llévalo, te van a dar mucho por ese frente. No puedo, no puedo. Ay, Cersó. Me quedo sin aire. Otra vez te vas a morir, Lina. No, 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 no. Uh. Uh. Ya aprendiste que tenés que respirar. Sí, sí. Es que a veces se me olvida respirar, ¿viste? Pero bueno, no es mi culpa. Es como cuando te das cuenta como... Que respirás. Ahora todos están pensando en que respiran y se les desactivó la respiración en automático. Ya sé que me odian. Ay, como en el video de Lina Vlogs, vayan a verlo si no lo vieron. A ver, Cersó. Puede que le haya dicho a propósito para que vayan a ver el video. ¿Dónde está, Cersó? Acá lo ando con una chica que me dice que perdió algo. ¿Pero dónde? Al lado de... Ah, mirá acá, ¿qué perdió? Dice si le encontramos un collar en el agua. No, yo ya tengo varios pero lo pienso vender. ¿En serio? Y sí, ¿por qué no? Pero si la chica te da plata. No, me van a dar más en la tienda. Oh, no, le dice que le hay de vuelta y me quiere hablar de vuelta. ¿Y dónde es acá que hay que vender? Sí. A ver. Oh, vamos a venderlo. Hola, señor. Tengo una línea para vender. ¿Cuánto me da? ¡Ew! Voy a vender mis monedas. Vender todo. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Dónde está mi plato? ¿Dónde vendés, Lina? No sé, yo toqué el cel acá. Acá está. Ah, celol. Sí, ¿y dónde dice cuánto tengo de...? 65 de cash tengo. ¿Qué me puedo comprar? ¡Oh, una mejora de mochila! ¿Ah, sí? Ah, mirá. Mirá. Podemos comprar. ¡Uy, la llave el tesoro! Sí. ¿La compraste a vos? Sí. Ok, listo. Ya está. ¿Vamos? Y pará, entonces yo también me llevo una llave. Ay, no. Yo pensé que era... Eso va a ser robux. ¿Lina? ¿Qué? ¿Lina? ¿Qué? ¿Lina? ¿Qué? Gasolina. Ay, diabos. Se va a venir. Vamos a ir abajo de donde estaba el tesoro, que no sé dónde es. ¿Qué nos darán en el tesoro? ¿Nos darán algo importante? Cerso se quedará con todo el tesoro después de todo. Descúbralo en el siguiente capítulo de... ¡Navegando con Cerso! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Me dieron el cofre directamente. ¿En serio? Ah, es verdad. ¿En serio? No, 10 monedas me dieron. Ah, mirá. ¿10 monedas? Sí. ¿Tanto por 10 monedas? Habría, a ver, fíjate. ¿En serio? A ver. Sí. Pero la llave nos salió 7. Nos dieron 10, o sea que ganamos 3 nada más. Esto es una estafa. Sí, la verdad, Lina. ¿Dónde está Cerso? Yo quiero ir a reclamar a defensa del consumidor. ¿Dónde estás? Te perdí, Cerso. Fíjame, es la única cabecita que está flotando en el agua. Ah, mirá, ahí veo la cabecita. Hola. Ahí veo tu cabecita. Pero no te vayas tan lejos sin mí. Oh, pues sí. Ahí voy, ahí te voy, Cerso. Ahí te voy, Cerso. A ver, acá estoy. Es que por acá había encontrado, hola, un lugar lindo. ¿Lugar lindo? ¿Qué es un lugar lindo? Con muchas cosas de valor. Oh, cosas de valor, me gusta. Una rosquilla, ¿qué es esto? Como una rosquilla. Sí, no sé lo... Una manzana caramelizada. ¿En serio? Sí. A ver, espera que... Oh, mirá, es verdad. A ver. Eh, y... Oh. ¿Qué se se ríe? No sé, pero da igual. Me encanta. Me estoy agandando, Lina. ¿En serio? ¿Salí? No mueras. Oh, llegué de Pepe. Mirá todas las monedas que hay acá. Hay un montón. ¿No seremos millonarios con todo esto? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Me compras algo con las monedas? ¿Qué querés que te compre? No sé. Un regalito. No puedo. ¡Ay, no! Me llegué agandando, me llegué agandando, me llegué agandando, me llegué agandando. Ah, viste eso por maldita y malvada. Me llegué agandando, me llegué agandando, me llegué agandando, me llegué agandando, ¡Uf! Pero llegué... ¿Cuánta vida tenés? La mitad. Pero estoy bien, no perdí nada. ¿Y? Pero ¿se te recupera la vida? No sé. Sí, se recupera. Es como los Simpsons. Si me corto el brazo, va a volver a crecer, ¿no? Está Poseidón acá abajo. ¿Cómo que Poseidón? Sí, venía donde estoy yo. ¿Y dónde estás? ¡Ay, no! ¡No! Parece Poseidón. Sí, esperá que tengo que salir a la superficie para respirar porque me estoy muriendo otra vez. ¡Respira! ¡Wow! Y sí, se recupera la vida, ¿eh? Sí. Pero es verdad, mirá. No, mirálo, Poseidón. ¡Qué loco, qué loco! ¡Hola, Poseidón! Acá está Atlantis. ¡Arre! Es que sí, es el Atlantis. ¡Wow! Me encanta. Me encanta, soy fan. Mantente alejado, dice ahí. ¿Dónde? No entres. Uy, dice que no entremos. Oh, yo tengo miedo, Lina. No sé, me estoy ahogando, así que yo voy a salir a la superficie un segundo. No sé yo qué. ¿Dónde estás metiendo, Lina? No sé. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Te vas a morir, Lina! ¡Salí! ¡Estoy saliendo, estoy saliendo, estoy saliendo! ¡Te dijeron que te mantengas alejada! Porque no estoy disfrazada de pirata. ¿Disfrazada? ¿Cómo vas a decir eso? Sí, decía que... Te decía eso. ¿Disfrazada? Estás un disfraz de pirata. ¿En serio? Lina, me perdí. ¡Ay, Lina! No, ahí te veo. Cerso, yo te veo. Acá, Cerso. ¿Dónde? Acá, atrás tuyo, Cerso. Ah. ¿Y dónde vamos? No sé. Es que ahora hay nada acá abajo. Ah, no, esto está muy lejos. Está muy profundo. Muy, muy... ¡No, mirá un collar! ¿Dónde? ¡De perlas! ¿Dónde, Cerso? ¿Dónde estoy yo? Y no sé dónde estás. Ah, ahí te veo. Voy a robarme el collar de perlas. No, dice collar misterioso, no de perlas. Un collar misterioso, yo lo quiero. Está hecho de misterio. Qué buen material, ¿eh? ¿Viste? Sí. Un collar misterioso. Y lo voy a vender y le voy a decir. Señor, tengo para venderle un collar misterioso y me va a hacer. Yo quiero volver a Atlantis y con mi disfraz de pirata. Solo digo eso. ¿Y dónde podemos conseguir un disfraz de pirata? Se compra, pero debe salir súper caro. No, ahí en el shop no había para comprarlo. No sé. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Liners y Linablogs y que tienen el canal de Cerso en la descripción. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbanse!